pero yo pensé que no se iba a enojar a este fernando hombre cuando me vaya durmiendo tiene que limpiar el carro porque yo si no voy a manchárselo a él todo, el carro no voy a manchárselo se calciera el agua además yo dormía yo con el tío, al final de la noche pero mejor que sea de lodo, que merece broma de lodo, no tirarme roca al niño que se yo tío, si me lo vayas durmiendo, está cansado, que se yo ¿cansado? como si se cansa esto como él maneja motos tío, de aquí hasta aquí dejalo, dejalo varias veces me lo he hallado, pero yo digo el tío está cansado, no le voy a hacer nada hay que dormirse luego hombre, no hay que hacer tantas batallas porque llegan a la una a la mañana, todavía hacen las batallas porque están desvelados yo no soy igual que usted hay que dormirse luego hombre a la vuelta no me van a hacer dormir también pero no hay que dormir entonces no hay que dormir no hay que dormir no hay que dormir en ninguna parte en algún trabajo usted está en el concierto usted siempre se duerme en algún trabajo no me vaya a decir que no hay todos los dormimos porque todos los cansamos en la hora de almuerzo los grupos de hijos se vienen a acostar aquí en el corredor todos se quedan así ¿como para comer? para comer no te llevas una hora para comer mínimo unos 5 o 20 minutos ya comiste no hay que esperar que se baje se morir si se hace se hace un poco de chocolate lo malo es que no cae la ropa ahí está ahí está va a pasar al tío bañate hombre porque usted te va a decir ahí va a echar agua yo ve que echarle al tío yo ve que echarle al tío yo ve que echarle no hombre hay que saber respetar para que lo respeten y si nada más no respeto pues ahí vámosle yo nunca le había hecho broma pero ustedes empezaron primero pero aguántense su herma se fue cualquier perro le voy a echarle no vaya a decir nada porque se me queda calladito cuando le haga una broma pues la máscara no se volvió hombre así como usted me hizo pesado así le voy a hacer pesado que pesado eso es pesado o sea como aquí nada nos crea tío es que el lodo ay pues la mamá o sea que no te cuadro entonces Fernando aquí no va a cuadrar que le echen lodo todos los cansamos si ese es que bueno nosotros solo bueno te vamos a ser sincero va Fernando yo fui un cómplice de eso también pero el problema es la iniciativa pues tío nosotros ya nos dijo usted que no se debe estar cerrado todos los cansamos yo acá subí aquí vivo yo no puedo imagínate me levanto a las 4 oca no duermo nada pero en el lugar si tuvo malo que dijo que ahorita ya empezó a trabajar lo mismo todos los cansamos todos los trabajamos jajaja eso ya pasó del lugar eso no estaba en el plan dijo que si como así tío bañate coche bañate coche jajaja jajaja adiós guatemaltego que era jajaja jajaja ahorita la hace el tío el tío ahorita cuando le toca a cel le hace riendo pero tu zapatojo yo te lo digo yo te lo digo yo te lo digo cuando el hace el que hace riendo después le enoja la paga llorando o sea que él tiene permitido dormir en el día porque ya está llorando si si pero mi amor solo por si escuche pero solo porque usted es mayor de edad si tiene derecho a dormir y los demás no no pero por eso se echa su eso dijo ahorita mamá de que porque él es usted va a entender ahorita que porque es mayor de edad si puede lo que yo digo que está joven ¿puedo hacerlo ahí y dormilo? dejalo de mí se echa sus blitzes de tramadol y se sueñan y así se duermen en el carro es cierto ¿cómo se va a dormir? va si no se desmeme porque aca las blitzes de tramadol ay ayuta y cómo se va por así se anda bien en el hogar yo solo lo dejo ahí entiendo ¿Está yendo en Guacalete? ¡Ay, hijo de la chucha! ¿Me he prestado mi pantalón y me voy a bañar yo también? Ah, ¿se va a bañar de ella? ¡Ay, sí! Es guacateco, pero... ¡Pas quiero, ay, pa! ¡Ay, hijo de la chucha, mochina! ¡Salud a la pocha, mi señor! ¡Salud! ¡Ay, mi chucha! ¿Se va a bañar? ¿Está listo ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, señor! ¡Yo no lo voy a apagar! ¡Yo sí lo voy a apagar! ¡Yo no lo voy a apagar! ¡Yo no lo voy a apagar! ¡El chucha está traicionada! ¡O sea que el chucha está dolido de fría! ¡Sí, ha dolido de fría! ¡Pues sí! ¿Cómo vamos a meterse de frente? ¡Ja, ja, ja! ¡No vamos a quedar muy... ¡A ver si! ¡Gracias, mi chuchillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta los otros no! ¡Sí! ¡No me estáis! ¡Se pusieron brazas! jajaja se pusieron braza y si es lo único bueno o sea que ahorita como dijo un dicho como dijo culo dormido no tiene dueño y ahora aquí el que se encuentra dormido se lo lleva a la calaca no se lo pudo tirar bien a orillado lo barro que mole de broma que mole de broma dijo que mole de broma hay que aguantar vara es que si estuvo fuerte también va al lodo con agua desviate yo o te echa el lodo lodo tío ay oh que pecado no yo casi no 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 me dueño un tramo duerme no se duerme es que no se duerme solo cuando manejo de goma así me duermo aquí todos dormimos no hasta usted y duermo hasta usted bueno aquí hasta 22 hasta 22 en el carro en el carro se ha quedado dormido aquí ay ya le volaron ojo mire es la mala mira que él si quiere ir a culpar a otros que otros si lo hacen ya no se echa la puta en el carro en el carro tipo las 3 de la tarde me dicen ya que se terminó todo y hay que esperar a alguien ahí ahí entonces todos eso lo que estábamos haciendo esperando al yoga y a Isaías que se levantaron obviamente no se iban a levantar nosotros se levantó eso se levantó yoga o se levanta yoga se levantó ustedes bien comieron ya les dueron no hombre si no es igual como cuando usted come está el piso doña Cristina no nos dice nada que nos apoyemos que hacemos nosotros agarramos el teléfono nos vamos a sentar y de casualidad no se va a cantar le da una carta a usted le ha pasado todo todo sí no ah ¿tengo un chiquito? pero no no aquí te me amo le trae yo lo siento lo siento no 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 lo siento está braza ahorita Fernando Fernando voy a ver ¿qué onda? Fernando Fernando sí yo a ver qué va a hacer pero hay que esperar un poquito